Como la cerveza ingrata de casumito, hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde, con tus juegos y tu caricia fue muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos, la noche sin sus recuerdos serán mis tormentos En esta copa de vino disipo mis penas, en el humo del cigarrillo se van mis recuerdos Tormento de día, tormento de noche, ay paz en mi alma, que es cruel sufrimiento Tormento de día, tormento de noche, ay paz en mi alma, que es cruel sufrimiento Oscar Rebo, y Mario Cumbia, y el sonido de Proyecto Musical Hasta las seis de la mañana, Proyecto Musical ¡Solo, co roller! ¡Gol! ¡Solo, co roller! Se la saben o no, se la saben Como las aves ingratas llegan sumidos Hace un día de verano me abandonaste Yo te lloré como un niño, como un comarde Tus besos y tus caricias fue muy dichoso Cerventos y cigarrillos serán mis amigos La noche y tus recuerdos serán mi tormento En esta copa de vino disipo mis penas En el humo del cigarrillo se van recuerdos Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, que cree el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, que cree el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, que cree el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, que cree el sufrimiento Rafa Mejía Rafa Mejía El Cucho Buenas noches, Bucaramanga Un saludo para un amigo músico que acompañó más de 15 años Se encuentra aquí conmigo Viene desde Medellín Que lo que viene es candela, lo que viene es sabrosura Vamos a gozar con lo mejor de la música Lo mejor del repertorio Y dice así ¡Ojitos hechiceros! Esos dos hojitos lindos chiquiceros Mírense parecen un lucero Mírense parecen un lucero Mírense parecen un lucero Esos dos hojitos chiquiceros Mírense parecen un lucero Esos dos hojitos chiquiceros Esos dos toquitos lindos chiquiceros Miren se parecen los lucenos Esos dos toquitos lindos chiquiceros Miren se parecen los lucenos Miren se parecen los lucenos Esos dos toquitos lindos chiquiceros Miren se parecen los lucenos Esos dos toquitos lindos chiquiceros Cuando me miran siento de verdad Que tus ojos te quisieron tan felicidad Que la luz de tus ojos, lágrimas que harán Y tanto te que florecidas Cuando me miran siento de verdad Que tus ojos te quisieron tan felicidad Que la luz de tus ojos, lágrimas que harán Y tanto te que florecidas Miren se parecen los lucenos Miren se parecen los lucenos Miren se parecen los lucenos Esos dos toquitos lindos chiquiceros Miren se parecen los lucenos Miras las mares de tus luceros, estos dos ojitos tu quicero Cuando me miras siento de verdad, que tus ojos de cicero dan felicidad Que la luna y tus ojos lágrimas caran, y tan tonta que florecidas Cuando me miras siento de verdad, que tus ojos de cicero dan felicidad Que la luna y tus ojos lágrimas caran, y tan tonta que florecidas ¡Proyecto musical! ¡Sale! ¡La boya, la boya! ¡Para el flaco, pecas y samurai! Voy a ser el amado cerebral, para cambiarte de rutina mi vida Que se que en este mundo nada se olvida, otra vida nueva voy a comenzar Seguiré rogando que no seas feliz, que el Señor siempre ilumine tu camino Ese amor que te contraté tan divino, nunca vayas a engañarlo como a mí ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sale! Mario Cumbias Y Condorito Era el timbalero de Rodolfo Aquí está conmigo, vea Pena Pena, cuando tú tengas pena Por un loco amor Estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios Si te sientes tranquilo Te recomiendo hermano Un vaso de cerveza Cuando tú tengas pena Cuando tengas problema O por un loco amor Estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios Si te sientes tranquilo Te recomiendo hermano Un vaso de cerveza Olvida ya la pena Te da mucha alegría Pero al final de todo Se da una fantasía Al fondo de la copa Mira la imagen bella El trago del alcohol De una rica cerveza Al fondo de la copa Mira la imagen bella El trago del alcohol De una rica cerveza Y los que están tomando cerveza Vamos a ver la cerveza arriba Cerveza arriba Oye Oscar Ramos Solo cumbias Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si es un pena de amores De toditos son las flores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si es un pena de amores De toditos son las flores Juega 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 Oye Esa es la guitarra de Elber Escobar Juega 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 Y que viva Rodolfo Aicardi Por siempre La boya La boya La boya Juega Juega Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si es un pena de amores De toditos son las flores Que si es un pena de amores De toditos son las flores Juega 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 Los gasos en la laguna, el agua la chapanea, y cuando se están bañando, que pa' la pluma, pa' que lo vean. Los gasos en la laguna, el agua la chapanea, y cuando se están bañando, que pa' la pluma, pa' que lo vean. Ellos van cantando y van nadando por la región, por eso los gasos en la laguna se ven mejor. Ellos van cantando y van nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Los besos son los que me dan la alegría. Los besos son los que me dan el placer. Los besos son como caramelo que hacen llegar al cielo que hacen hablar con Dios. Los besos son todo en mi vida. Los besos son mi mundo entero. Los besos son como caramelo que hacen llegar al cielo que hacen hablar con Dios. Los besos son los que me dan la alegría. Los besos son todo en mi vida. Los besos son mi mundo entero. Los besos son los que me dan la alegría. Los besos son los que me dan la alegría. Los besos son los que me dan la alegría. Los besos son como caramelo que hacen llegar al cielo que hacen hablar con Dios. Un saludo para el combo hispano. En Medellín, Fernando Chica, Bulgarín. Oiga, no me la suelte, no me la suelte. Proyecto musical Mario Cumbias y Oscar Ramos. Solo, solo cumbia. No me la suelte. Guamos, guamos. La típica hispana de Nacho Velázquez. Toronto, Canadá. Úyelo. Año, bajeando a mi marido. Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Ay nunca, pero nunca te abandones cariñito Nunca, pero nunca te abandones cariñito Y la cumbia se baila con la mano arriba Dando la vuelta, dando la vueltica Sale Ay mi otro, por quererte Por amarte y por desearte Ay mi otro, por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Ay nunca, pero nunca te abandones cariñito Ay nunca, pero nunca te abandones cariñito Y la cumbia se baila con la mano arriba A ver, dando la vuelta, dando la vuelta Juega 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 Hoy te invito con tus libros caminando Tu carita de coqueta, dole que a la de mi amor Ay, tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, dole que a la de mi amor Solo cumbia Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala bendita que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala bendita que sí Ay, yo quiero una bulla de todos los cumbiamberos Todos los cumbiamberos de Bucaramanga La capital de la cumbia en el mundo Bucaramanga Oscar Ramos Hoy te miro con tu libro caminando Tu carita de coquete pone aquí a la de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta, colegiala ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta, colegiala Pero si tan solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide a grito llámala ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Pero es hora que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Yo diré, quedo tu voz Yo diré, quedo tu voz ¡Era! ¡Venga! ¡Sale! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Se oí que no tuvo, se oí que no tuvo Oye, vaya con ese bajo Pero no, si tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalas ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas con quién estás hablando? Se oí que no tuvo, se oí que no tuvo Juega Ahí lo que están tomando, lo que están tomando Arriba la botella, arriba la cerveza Y para el centro, y para el centro que viene esto que suena así Así